Hola amigos, vamos a probar el controlador Acción 25 de M-Audio y vamos a probarlo con MuseScore, que es un software sencillo para escribir partituras Vamos a probar las teclas Son teclas de semipesadas y con sensibilidad Bueno, ahora vamos a ver la opción para tener octavas Ahí está, y también para transportar Por ejemplo, tenemos una nota Y transportamos por todas las tonalidades Bien, ahora tenemos los pads que son asignables Y aquí obviamente, ahorita tienen teclas Pero está padre porque tienen sensibilidad Y aquí nos manda el nivel de sensibilidad que estamos ocupando Y también, por ejemplo, en el panel podemos ver Si cambiamos algunos parámetros Pero bueno, obviamente eso ya es dependiendo El software que cada quien maneje Y también son estos controles asignables Para que cada quien los vaya ocupando De acuerdo a sus necesidades Bueno, ahí está Bien, vamos a probar Bien, aquí tenemos El estudio de la kantota